Seguimos informando, se están realizando cambios en algunas viviendas, cambios del medidor de agua, ya que han pasado su vida útil. Aquí le explicamos cuánto es el tiempo de vida útil y cuál es el costo. El tiempo de vida útil de un medidor de agua es de 3 años, motivo por el cual es necesario realizar el cambio de manera adecuada contando con que el medidor cumpla con las características que exige la norma que regula este tipo de dispositivos. Que la empresa de servicios públicos cuente con los medidores de agua para su venta, instalación y respectiva garantía. En algunos predios de Fusagasugá ya se están realizando los cambios de medidores. Efectivamente en el sistema registran predios que tienen sus medidores detenidos o por obsolescencia, es decir que tienen más de 3 años porque la vida útil de lo que técnicamente está establecido para los medidores de consumo de agua es únicamente de 3 años. Sin embargo, pues en los predios se les hace una debida notificación, los técnicos van directamente a terreno y corroboran que efectivamente el medidor o bien está detenido o bien está deteriorado o bien ya por la cantidad de tiempo que lleva en uso se procede a hacer el cambio. Bueno, hasta el momento ¿cuántos cambios se han hecho en lo corrido del año? En lo corrido del año llevamos aproximadamente 750 medidores. ¿Esto tiene algún costo para el usuario o lo hace la empresa? Tiene un costo para el usuario porque los medidores son propiedad de los usuarios. Estos medidores que se cambian se les entregan a los usuarios y simplemente se les hace el cambio y se les instala el nuevo. Muchas personas piensan que de pronto así va a aumentar el consumo pero queremos preguntarles si esto es cierto o no. En algunos casos sí y en otros no. ¿Por qué? Porque en el momento en que está el medidor detenido simplemente lo que hace es cobrarle el sistema un promedio de acuerdo a lo que establece la norma, la ley 142. Dice que si el medidor no presenta un uso adecuado de lecturas o una toma adecuada de lecturas simplemente lo que se debe hacer es tomar por promedio. Estos promedios muchas veces afectan de manera negativa a los residentes o a los usuarios porque resulta que si un predio hace 3 o 4 meses o 5 meses tenía 10 personas residiendo y el día de hoy tienen 2 o 3 pues no se les puede liquidar un consumo real. De igual manera si los predios tienen medidas inferiores pues en el cambio de un medidor nuevo obviamente pues se va a reflejar lo que realmente es. Esto hacia que va. O sea lo importante que tengan en cuenta los usuarios es que el agua es un recurso vital, el agua es un recurso que requiere de un manejo y uso eficiente. No por yo tener más puedo simplemente hacer un mal uso de este. Efectivamente eso se ve reflejado en las facturas pero lo que pretende la empresa y a lo que vamos apuntándole es a unas políticas de uso racional de los recursos porque estos recursos son vitales y no son renovables. Entonces el tema es que la responsabilidad debe ser de todos porque estamos viviendo una escasez de agua. Es algo inminente, o sea eso no es de ahora, esto ya venimos viviéndolo desde hace un tiempo para acá. Afortunadamente Fusagasuga cuenta con muy buen recurso hídrico pero no por esto podemos abusar de él. Ahora le doy paso a nuestro personaje caricaturesco Don Chismundo que nos hablará de los tiempos en los semáforos, cuánto tiempo se demora en rojo y en verde. También nos hablará de la política, cómo se compran votos y cómo debe usted votar según Don Chismundo y nos habla de muchos más temas interesantes. Aquí está nuestro personaje Don Chismundo. Hola Q, qué más de cosas. Otra vez yo con mi vueltica tradicional por esta ciudad que está llena de gente buena papa. Y se vienen el domingo las elecciones y eso andan más de un candidato sonriendo como reina de belleza a ver cómo conquista más votos. Eso le dan la mano a todo el mundo y eso le andan prometiendo a todo el mundo cielo y tierra. Y es que esa vaina es como complicada porque eso hacen de todo para que la gente caiga redondita y voten. No la vayan a embarrar. Y mañana no vayan a estar llorando. Y si van a chillar que chillen bonito. Es que hay de todo. Es que se presenta el aumento exagerado de tarjetones nulos o marcados o no marcados o el crecimiento excesivo en las inscripciones de cédulas de ciudadanía. No falta que según los que saben existe riesgo en más de 400 municipios de Colombia donde la violencia proveniente de grupos criminales, las autodefensas y la guerrilla obliga a la gente a votar por un candidato. Que bueno que todo eso se acabaran porque la gente tendríamos más confianza en las elecciones y no habría que pensar que si se perdió fue por puras manipulaciones. Es que eso hay mucha gente que quiere lograr las cosas a cualquier precio. Como dicen por ahí estamos en la cultura del todo vale. Ay no. Y ahí está que todos los días pasan cosas en esta ciudad pero muchos callan quién sabe por qué será ese silencio. Porque en los días del toque de queda hablaron de que un muchacho lo golpearon y lo puñalearon y dos personas que se quitaron la vida todos calladitos nadie dice nada. Eso atracan, roban, hieren con navajas y cuchillos y no dan la información para que la gente se prevenga y no vuelva a pasar por calles peligrosas o por lo menos para que la policía vigile más. Es que todos tenemos derecho a saber qué pasa o no. Hubo unos días que se presentaron los que trancones sobre la avenida Malol Humberto Cárdenas. Los señores conductores se quejaron que cuando iban a llegar a la carrera novena allá con el semáforo tenían que hacerlo como en siete tandas y el tranconjo llegaba hasta la calle 17. Y así habían varios puntos donde los semáforos daban muy poquito tiempo para que los carros pasaran. Inclusive los que manejan las bucetas decían que por esos trancones y por cumplir a tiempo la ruta les tocaba cortar camino o dejar la ruta botada porque si no cumplen con el tiempo lo sancionan. Menos mal eso duró unos pocos días y ya vienen calibrando esas vainas para que cada punto tenga un tiempo para cada vía. Y así que los carros recorran la ciudad en menos tiempo y no un pocolón de carros ahí trancados contaminando el aire. Y ayer fue el día de la mujer y yo sí quiero decirles a todas las que las quiero mucho, sobre todo a mi Cayetanita y a mis niñas. Eso se vio la venta de flores, los chocolates y pa' qué las oficinas de la alcaldía se desmeraron por celebrarle su día. Ahí las tuvieron haciendo ejercicio, aeróbicos, les dieron masajes, les arreglaron las uñitas, las maquillaron, les dieron regalito mejor dicho, las trataron como todas unas reinas. Es que no nos digamos mentiras, qué maluca sería la vida sin las mujeres. Bueno, yo me voy, eso la llovedera lo mantiene a uno como guardado en la casa. Y no se les olvide, no den papaya. Chimundo alegardo, boca negra, nada se calla. ¡Hasta luego!